Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio dedicado al deporte nacional e internacional, creado y presentado por quien les habla, José María Troche, aquí por Canal E, El Arrasador. Quiero comenzar con unos minutos que me quedaron grabados en el partido de ayer entre Cerro Porteño y Colocono, y que no tienen nada que ver con el fútbol ni con el resultado del partido. Tiene que ver con la seguridad en los campos de juego. En algunas cosas, parece que nuestro país está en el sótano del mundo, todo eso que discutimos todos los días hoy, pero en otras, estamos en la cima más alta de la montaña. Por ejemplo, en lo que se refiere a la seguridad de los estadios y las normas que rigen en nuestro fútbol, y que parece ser que son ignoradas por la Confederación Sudamericana de Fútbol y por el fútbol chileno, porque lo que ocurrió ayer con la lesión de Bruno Valdés es realmente insólita. En nuestro país, en los torneos de primera y de intermedia, es obligatorio que haya una ambulancia en una puerta de acceso directo al campo de juego. Y hasta dos, se ve en todos los partidos. La falta de esta ambulancia es causal de pérdidas de puntos del club local que no cumple con esta meta, por ejemplo. Por la grave lesión que sufrió, Bruno Valdés requería ser evacuado en una ambulancia desde el campo de juego, pero la ambulancia no pudo entrar porque para ello había que desarmar uno de los arcos, mover unas tribunas y algún que otro requisito más que para el vehículo de urgencia acceder a la cancha fue imposible cumplir y tuvo que Valdés con fractura de ligamentos cruzados. No sé si alguno de ustedes alguna vez sufrió o vio a alguien con fractura de ligamentos cruzados. Con una penosa caminata rodeó toda la cancha, ni siquiera le pusieron una camilla, ni siquiera le pusieron un carrito este que tenemos nosotros aquí para sacar a los lesionados. Una verdadera vergüenza. Creo que Cerro Porteño, si no lo hizo, debe denunciar esta anormalidad a la Conmebol y a la FIFA. debe reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados al jugador por la falta de atención inmediata. Debe hacerse sentir porque esto no es un viroreí con soda como es el resultado de un partido de fútbol. Es la vida de un futbolista. Y pudo haber sido la vida de gente que estaba dentro del estadio. Pudo haber sido más grave la situación. No lo fue tanto. Sí, fue una lesión dentro del partido de fútbol. Pero, ¿quién le restituye a Valdés el año que se va a perder? La posibilidad de no volver a jugar, porque ya tiene su suedad también. Todo por una irresponsabilidad del Club Colocor, de la Asociación Chilena de Fútbol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que hasta este momento que estoy hablando no dijo ni piu sobre este caso. ¿Podemos discutir? Podemos discutir. ¿Mucho? Mucho. Y sacar conclusiones. Y probablemente no sabemos qué resultado va a dar. Pero lo que nos pueden hacer es callarnos. Así como decían los versos. Pueden quemar todas las flores, pero no pueden detener las flores. Así es la cuestión. De manera, pues, ¿qué? Cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de estas cosas, hay mil razones para discutir, pero recuerden, si yerba más de cara, ya no admite discusión. Es la mejor. Pedíla. Ya tengo para vos acá. Tengo como 100 kilos. El 0992 40 44 33. El costo, 20 mil guaraníes elegidos. Desde 5 kilos. Delivery gratis. Y te entregamos en tu casa. Bueno, ¿está de acuerdo? Llamá nomás. No hay ningún problema. Y ahora me da la sensación de que estamos pasados de copas. Ayer al atardecer vimos avalanchas de compradores tardíos en despensas, supermercados, video mía, todos esos locales, bodegas, ni qué decir. Creíamos que había una súper oferta. Mamó, tapá. Era simplemente la perrada que se lanzó a comprar de última hora porque no sobró nada de la Semana Santa. Cerveza y Afine para ver los partidos de la Copa Diversadores de América con el debut de los dos equipos paraguayos. Bueno, para meterle unos tragos, no hay luego, no hay luego, este, ¿cómo se dice? No hay luego causar de suspensión. Si ganamos, ¿por qué ganamos? Si perdemos, ¿por qué perdemos? De manera que la cerveza no se perdió. Lo que se perdieron fueron los partidos. ¿Y cómo? Nada. No pasó nada. Como ya había pasado el día anterior, en la Copa Sudamericana. Y como pasó también ayer con el Esportivo Trinidense, que redondeó la quinta derrota consecutiva de equipos paraguayos en las Copas Libertadores y Sudamericanas, faltando un solo equipo por jugar, que se llama el Esportivo Luqueño, que esta tarde, esta noche, mejor dicho, a las ocho de la noche, frente al Racing de Avellaneda, que fue el primer equipo sudamericano que ganó la famosa Copa Intercontinental, que antes se jugaba ida y vuelta en los países locales, y después se trasladó a un único partido en Tokio. Y después la FIFA se dio cuenta del negocio y le caponeó a los clubes sudamericanos y a la UEFA e inventó un insulso campeonato mundial de clubes, con el cual ya se sabe quiénes van a ser los finalistas y quién va a ser el campeón. Le quitó toda la gracia, le quitó toda la gracia a estos partidos Europa, Sudamérica, que eran verdaderamente campeonatos mundiales. Pero bueno, ese es ocho pitocú. Vamos a los números de ayer. Cerro Porteño hizo un meritorio encuentro, pero en el último minuto del descuento, minuto 93, hubo un descuido. Se fueron todos al ataque, hubo un revoque. Broc, maravillipico, ¿y qué? Broc no pudo despejar una pelota y dos chilenos soliditos contra un defensor paraguayo. Claro, gol, gol, gol. Sin ninguna discusión fue gol y con ese gol, Cerro Porteño perdió el partido y arrancó con el pie izquierdo, con los dos pies izquierdos, podríamos decir, esta campaña de las Copas Libertadores de América. Antes, antes, más temprano ya, más temprano ya, vimos como libertad que aquí le pasa el cepillo a todos los equipos, Nindo Peredey, en el partido frente al Nacional de Montevideo. Y finalmente, fue también triunfo de Nacional de Montevideo, por los tantos contra cero, lo que pone en serio riesgo la clasificación de los equipos paraguayos. Y digo que pone en serio riesgo porque si, en fin, esta vez no fueron de local los partidos. Pero, Fluminense y Alianza Lima empataron en Lima uno a uno. Esto significa que Alianza Lima va a venir a jugar la próxima semana frente a Cerro Porteño, aquí agrandado, porque le empató nada más y nada menos que al campeón de la Copa Libertadores del año pasado. De manera que todas estas cosas son complicadas y hay que tener en cuenta. Bueno, recordemos también otra cosa, que en la Copa Libertadores se clasifican los dos primeros de cada grupo y en la Copa Sudamericana se clasifica solamente un equipo. De modo que este equipo único que se clasifica en la Copa Sudamericana va a tener como rival en los octavos de final al tercero de la Copa Libertadores, que es el puesto que yo pienso, creo, supongo, al que podrían llegar los equipos paraguayos así como están las cosas. Ojalá que me equivoque, de cabo a rabo. Ojalá que me tape en la boca. Ojalá que me diga hoy me pueden decir lo que quieran. Cuando pase todo lo que tenga que pasar, vamos a hablar otra vez. Y ahí veremos realmente qué es lo que acontece con los equipos paraguayos. Bueno, hierba masticada ya tiene sabor, amor. Procede de los hierbales vírgenes del Alto Paraná con tuana de Puerto Cristina. Ya la tengo. Están esperándote aquí al 0992-404433. Llama y te la llevamos a tu casa. Recapitulemos un poco, rápidamente, acerca de los resultados de ayer, que fueron 12 partidos que jugaron. 12, 12 partidos. 6 de la Copa Sudamericana, 6 de la Copa Libertadores. Los partidos de la Copa Libertadores. Guachipato de Chile le empató 1 a 1 a Estudiantes de la Plata, triple campeón de América. Nacional de Uruguay, doble campeón de América. Le ganó 2 a 0 a Libertadores. Votafogo cayó en su cancha, en Río de Janeiro, frente a Junior de Barranquilla, 3 a 1. Qué desilusión, Roberto Fernández. Bueno, el pobre gatito no tuvo nada que hacer. afrontó todos los goles de sus adversarios, solo, solo, contra dos delanteros y en tremendos contragolpes. Bueno, Cerro Porteño ya lo saben, perdió 1 a 0 en Chile, frente a Colo Colo. San Lorenzo de Argentina empató 1 a 1 ante Palmeiras de Brasil, en Buenos Aires. Jugaron los paraguayos, no metieron goles. Y Alianza Lima de Perú le ganaba 1 a 0 a Fluminense y terminó empatando 1 a 1. Esto es la Copa Libertadores. En la Copa Sudamericana, el Rayo Zuliano de Venezuela cayó 2 a 0 ante el Danubio de Uruguay. Cuyabá de Brasil en su cancha empató 1 a 1 con el Danuso Argentino. Bragantino de Brasil derrotó 1 a 0 a Coquimbo Unido en su cancha de Braganza Paulista. Nacional de Potosí en los 4.000 y pico de altura de Potosí empató, hay que decir que Boca empató con Potosí 0 a 0. Esportivo Trinidense aquí en Asunción cayó derrotado 2 a 0 ante Fortaleza, que es el campeón de la Copa finalista, mejor dicho, no fue el campeón, fue el finalista de la Copa Sudamericana del año pasado y Alianza Petroleras de Colombia en su campo de juego colombiano perdió 1 a 0 con Unión Calera. Bueno, hoy se juegan partidos, hoy hay 5 y 5, 5 de la Libertadores y 5 de la Sudamericana son los partidos que se van a jugar. La Libertadores a las 18, dos partidos, Caracas, Atlético Mineiro en Caracas, Venezuela, Rosario Central en Rosario, Argentina frente a Piñarol de Montevideo, a las 8 de la noche, Palestino en Rancagua frente a Bolívar de La Paz, Liverpool de Uruguay en el Estadio Centenario frente a Independiente del Valle de Ecuador y a las 20 también Talleres de Córdoba en sus pagos recibirá al San Pablo de Brasil. Por la Copa Sudamericana a las 18 Deportivo Garcilaso va a enfrentar este es peruano al Metropolitanos de Venezuela, Universidad Católica de Quito a Cruzeiro de Brasil a las 8 de la noche, a esa misma hora Luqueño Racina en Asunción, a las 22 Real Tomayapo de Perú frente a Delfín de Manda y a las 22 también Always Ready de Bolivia en La Paz frente a Independiente Medellín de Colombia. Cuando hablamos de fútbol siempre hay mil razones para discutir, pero si hablamos de yerba mate no hay nada que discutir porque yerba mate carayá es la mejor yerba en nuestro país que es como decir la mejor yerba de la vida. Hoy termina el sofocón de partidos por las copas de la Conmebol. Como les dije fueron 10 partidos el martes, 12 partidos ayer y otros 10 hoy para poner punto final a la primera fecha de la fase de lucha. Desde mañana y por unos pocos días viernes, sábado, domingo y lunes volveremos al plano local y se bajará la bandera de largada del campeonato de intermedia con 16 equipos la mayoría del interior del país buscando un lugar en el campeonato mayor del año que viene. Esta primera fecha está constituido por estos encuentros cuyos árbitros serán designados este mediodía lo mismo que los que dirigirán la primera fecha de la segunda rueda del campeonato oficial de la Liga Paraguaya de Fútbol Más Importante Asociación Paraguaya de Fútbol Mañana viernes juegan San Lorenzo Martín Ledezma en la Ciudad Universitaria Deportivo Santaní en San Estanislao frente a Atlético Tembretari El sábado Colegiales en Lambaré frente a Encarnación Fútbol Club Fernando de la Mora enfrentará el 3 de febrero en la Ciudad del Este y el domingo Deportivo Caratehuá Deportivo Recoleta partido donde será la inauguración oficial de este campeonato y más tarde Rubio Ñu en Trinidad recibirá al 12 de octubre de Villa Halles y el lunes termina todo esto con el juego entre Independiente de Campo Grande con Guaireña Fútbol Campo Grande y Resistencia en la Chacarita frente a Pastoreo como les dije la inauguración será el domingo que viene en el Estadio Municipal de Caratehuá a las 10 de la mañana previo al cotejo que disputarán Esportivo Caratehuá y Deportivo Recoleta y el Bacarao de Aquines a Boramonte procede de los yerbales es virgen del Corpus Cristian la zona del Alto Paraná de donde son extraídas las hojas para ser procesadas cuidadosamente pedila al 0992 40 44 33 si te entregamos la segunda rueda del campeonato mayor de la Asociación Paraguaya de Fútbol el primero de los dos que se juegan cada año en este caso el torneo de apertura va a proseguir mañana con la primera fecha repito de la segunda rueda después esto esto va a continuar hasta la Copa América ahí va a terminar este campeonato apertura antes de la Copa América después de la Copa América y mientras se jueguen las olimpiadas mientras Paraguay juegue campeonato olímpico de fútbol va a comenzar el campeonato clausura de la Asociación Paraguaya por ahora les recordaba cuáles son los partidos que van a jugar esta semana y que los árbitros van a ser resignados este mediodía mañana viernes Tacuarí General Caballero y Nacional Esportivo Ameliano el sábado los dos coperos de la Libertadores van a estar en acción Trinidense frente a Cerro Porteño Trinidense también tiene partido de la Copa de la Copa Sudamericana la otra semana y Libertad que recibirá a Guaraní en su campo de juego Sol de América con Olimpia el domingo y dos de mayo con Esportivo Luqueño también el domingo por último hablemos que es la que le iba a decir hablemos del campeonato nacional del fútbol del fútbol de salón esta noche entre San Ignacio y Presidente Franco habrá partido extra para decidir cuál de los dos equipos se clasifica para la para la fase de grupos del campeonato y se convierte en el último de los equipos clasificados hay que recordar que San Ignacio ganó el primer partido jugado en San Ignacio que el segundo partido debía jugarse en Presidente Franco que los ignacianos aduciendo falta de garantías no salieron a jugar ese partido 15 días después casi no hace 15 días pero ya 8, 9, 10 por nada la Federación de Fútbol de Salón resolvió adjudicar los puntos a los locales de Presidente Franco constatando que no hubo razón suficiente para aducir la falta de garantía que dicen los ignacianos y ese partido definitivo se va a jugar esta noche según lo dispuso el mismo equipo que trató y analizó este este asunto el partido se va a jugar a partir de las 21 horas en el Polideportivo Municipal de Villa Elisa a puertas abiertas y con la capacidad del estadio dividida en dos la mitad el 50% para el equipo de Misiones y el otro 50% para los de Presidente Franco mañana en Coronel Oviedo será la inauguración oficial del campeonato o mejor dicho la presentación del campeonato y la el sorteo de los grupos correspondientes el campeonato va a empezar el día 11 de abril y concluirá el 20 de este mismo mes gracias por haberme acompañado hasta aquí gracias ayer Bacaralla por permitirme estar en contacto con ustedes hasta mañana si Dios quiere y hasta todo momento con las noticias resaltantes chao con las noticias Gracias.